Dices bien mío que el amarme es imposible ¿Por qué no quieres de mi amor apasionarte? Yo te juré no dejar de amarte Que ni en la tumba, que ni en la tumba te dejaré de amar Dices bien mío que el amarme es imposible ¿Por qué no quieres de mi amor apasionarte? Yo te juré no dejar de amarte Que ni en la tumba, que ni en la tumba te dejaré de amar Vivir sin ti es imposible Es imposible si te quiero tanto Siento un dolor que pasa por mi alma Prefiero la muerte si no has de ser de mí